...y que llega hasta Mar de Plata para mostraros la cara B de la final de la Copa de Ibis. Ya sé que sabéis el resultado porque esto pasó ayer. Lo que no sabéis es que yo fui el amigo, el confidente y el psicólogo de los jugadores españoles. Fijaros cómo se vive el tenis en Mar de Plata. Se vive de una manera excepcional, ¿verdad? Esto es para la Copa de Ibis. Sí, sí, para la Copa de Ibis. Vamos a ver cómo se vive el tenis en la Copa de Ibis. Fijaros. Es increíble. Viva la Argentina y viva España y la madre que te parió. Como la Argentina nunca ha ganado ninguna ensaladera la Copa de Ibis y yo soy muy buena gente, me he dicho, traerles esta ensaladera de un todo a 100. Y además también me he permitido traer este libro de cómo llegar a ser un número uno escrito por Rafael Nadal, porque como ellos tampoco han tenido nunca un número uno, señor del Potro. Segundito, ¿no? Te he traído hasta regalos, hombre. ¿Cómo estás? Te traté muy bien en España, ahora estás en Argentina. Y te voy a tratar yo bien en Argentina. Te he traído esta ensaladera. La lichuga. Porque a lo mejor es la única que tocáis. Espero que no. Y como no tenéis ninguna, digo, yo que soy buena gente, te traigo unas, ¿vale? Son buenos ustedes. ¿Y si no te la puedes poner de sombrero? Y en algún lado me la voy a dejar de que... Estamos aquí en la cuarta planta del hotel donde están los pobres españoles. Hola, a servicio de habitaciones. Ahí. Tío, déjame pasar, que nos hemos... Hola, tío, ¿qué tenemos ahí al segurata? ¿Qué pasa, tío? ¿Tienes que habías una arregladita o qué? ¿No estabas haciendo nada? No, no, estaba tranquilo. Estaba con el plato en un puesto, no había ningún tipo de problema. Mira, tío, he pensado que como estamos en Argentina y aquí todo el mundo lleva un psicólogo dentro, que nos podríamos, no sé, tío, si te tiras aquí en el sofá y tal, hacemos una... Sí, la verdad que necesito un buen psicólogo. El momento psicólogo. ¿Psicólogo Miguel? ¿Qué te pasa, David? ¿Qué pasa por esa cabeza? Pasan muchas cosas, pero bueno, confianza para que nos saquemos. Quiero que por todos esos españoles a los que un argentino alguna vez les ha quitado a una chica, por todas esas chicas que han tenido que aguantar frases como... ¡Sos re linda! ¡Muero si no te conozco! ¿Qué es? Por todos esos españoles y españolas, tío, vamos a crujirlos. Vamos a crujirlos. No, te quiero más convencido, con esa actitud no... ¿Tú quién eres? Eres el número uno. Soy el número 12 del mundo. No, eres el número uno de España. Repite conmigo. Soy el número uno. No, pero te veo muy flojico, muy flojico, que el quiero más arriba. Miguel, para, no lo veo cada noche, no lo veo cada vez decir, soy el número uno, porque queda un poco muy agrandado, ¿sabes? No creo que la vez la grava es esto. ¡No, no, no! Yo, joder, cantó la cara. Mira, Miguel, no lo veo claro. Mira, por 10 pesos no he conseguido una masajista, porque, bueno, la que me daban él te hubieses cagao, pero... ¿Qué no le voy a hacer yo? ¿Puedo? Estás nervioso, ¿no? Está todo sudadico. Yo hago la reflexología, mira, esto de aquí es la cabeza, ¿a que lo notas? Mira, esto de aquí es el rabo Está anotando algo para decirse Es así, de los huevos ¿Algún cosquilleo? Vale, entonces no es eso Bueno, tío, muchas gracias Tío, me piro que como me pillan aquí La hemos liado parda, vámonos He oído estos días que en Albandián Está muy serio Mi objetivo hoy va a ser sacarle una pequeña sonrisa Hola ¿Qué tal? ¿Vas a entrenar con chanclas? Albandián, te he traído un regalo de España Mira, tengo el libro de Nadal Léelo atentamente Que de verdad que algún día llegaremos ¿Vale? Está escrito a mano, ¿eh? ¿Puedes abrir un momento? Qué actorazo Tengo un chiste buenísimo Que Nadal no ha venido Porque aquí en Mar de Plata no se puede Nadal Y me lo ha dicho Nadaldeal No, me lo ha hecho ni puta gracia No, no funciona, ¿no? Ahora sí Vale, vale Gracias por la sonrisa Me quedo más tranquilo Bueno, al final No es tan mala gente Tiene su pedazo de corazoncito Y su sentido del humor Venga Venga Estamos en la final de la Copa de Edis Estamos dentro Está a punto de empezar esto Tenemos ahí a los jugadores españoles No pueden dar nuestro Que no pueden Nadalbandián No pueden Mucho que ha pasado Tomás chicos, suerte, ¿eh? Mucha suerte Mira, ahí tenemos una peli Se habían ganado su partido Otro lado tenemos el otro Cuadrado sentido ¡Vamos! Uno, uno La estampa de San Rafael Que nunca falla Te he traído esta ¿Qué es? Esta va de San Rafael Nadal Para que la lleves en el bolso Mira, lo pondré en el raquetero Venga, perfecto Entré en la pista ¡Venga, paño! ¡Venga, paño! ¡Venga, paño! ¡Venga, paño! ¡Venga, paño! ¡Venga, paño! Tío ¿Cómo estáis aquí? Tengo un colado ¿Cómo estáis? Oye, ¿tenéis habitación por aquí vosotros? Sí Vamos Vamos ¿Cómo nos pillan aquí? Vaya pedazo de habita, ¿no? ¿Compadís cama? ¿O ponen un supletín ahí por la...? Rafael Seis un poco ofensivos Por lo menos creo que guardáis lo que os regalo Eso, ¿sabes? Me enorgullece ¿Nos podemos hacer saltitos los tres? ¡Nos salan huyes! Esto es brutal Un momento, ¿tenemos aquí un piano? ¿Tocáis bien o no? No, pero bueno, entre los dos Igual hacemos algo... Igual sacamos media pieza, ¿no? Atención, exclusivo A la que haya quien caiga Minutos musicales Con los tenistas españoles Vaya temazo, Dios Yo me voy a ir yendo Venga, seguid aquí, chicos Y los juntos Rafa, esto va por ti, ¿eh? Vamos Una Dos Y tres Hoy sábado Empieza el partido de dobles Punto importante Pero no definitivo Pero mañana se decidirá En los dos partidos individuales ¡Vamos, España! ¡Lo tenemos! ¡Llega quien caiga! Llega donde no llega nadie ¡Llega donde no lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Es un gran! ¡No! Gracias por ver el video